Inmese. Hola, te habla Rubén Sedeño desde CDMX, esto es la capital de la República de México. En esta ocasión, para hablarte de Connie Méndez, y muy especialmente aquí en México donde ella vivió, se casó con un cineasta mexicano, muy rico, y se compraron un palacio en Coyoacán. Fueron muy felices, tengo gratos recuerdos, no de haber visto a Connie Méndez en ese entonces, porque ni siquiera había nacido, pero Connie me hablaba tanto, tanto y tanto de su estadía aquí en México, viviendo en Coyoacán, y ella se casó tres veces, y siempre decía que con el esposo con el cual fue más feliz, fue con el mexicano, y hablaba de ese palacio en Coyoacán. Ella no decía casa, ni quinta, decía palacio. Vi una vez la foto, que Connie me la enseñó, la tengo en mi memoria, y cada vez que paso por Coyoacán, busco a ver si hay algo parecido a lo que tengo en mi memoria de donde ella vivió. Pues me toca hablar hoy, en una vida más, sobre la relación que mi persona tuvo con Connie Méndez. Entonces, he realizado otras actividades, donde me dedico a hablar de Connie Méndez concentradamente y exclusivamente. Esta vez no. Voy a hablar cómo fue el encuentro con ella, porque de alguna manera, con todos los que hablo de metafísica, estarán marcados por esos primeros días, por esos primeros meses y años que fueron diez, hasta que Connie desencarnó, de mi relación con ella. ¿Por qué? Porque eso marcó una impronta, eso marcó una manera de ser metafísico, porque fue la mía, sin duda, probablemente, pero eso queda en mis genes espirituales, que se transmiten genéticamente, espiritualmente, a los estudiantes que estudian con mi persona, y a su vez, esa impronta de mi persona con Connie Méndez, la impronta de los estudiantes que estudian con mi persona, se suman y marcan otra impronta a los estudiantes, de los que son estudiantes de mi persona. Y así sucesivamente, y eso es lo que se da a llamar línea discipular o linaje espiritual, que no es algo para hablar, no es algo para hacer una actividad sobre eso, pero que existe, es como la información genética que tú tienes, de tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, es algo que no se puede negar, está allí, y aunque te vayas y para donde vayas, eso va a estar contigo. Así sucede con esto, por eso es tan importante a veces, saber, cómo nuestros padres espirituales o nuestros facilitadores también entraron dentro de la metafísica. A mí me importaba mucho saber cómo Connie había entrado en la metafísica porque eso me influenciaba a mí. Entonces vamos a ver el título de la charla, de la conversación, no es charla, es Connie Méndez y Rubén, y esto todo está en el libro Una Vida Más, donde no solamente trato de mi relación con Connie, sino otros aspectos de mi vida. Bien, todo comienza por aquí. Mi relación con Connie comenzó en el vientre de mi madre. Mi madre era fan de Connie Méndez, pero les quiero aclarar algo. Connie Méndez, antes de ser metafísica y dedicarse a ser maestra espiritual, era farandulera, pero farandulera, brava, de las buenas. Connie Méndez era la primera figura de la televisión venezolana. Connie Méndez cantaba por el mundo entero, sus presentaciones eran con el príncipe Juan Carlos de Borbón, que después fue el rey, Juan Carlos de Borbón, y ahora es el rey emérito. Con ellos, Connie Méndez daba conciertos, cantaba por todos los Estados Unidos, con la realeza de toda Europa. era una mujer famosísima, que cantaba sus canciones. Y mi madre le seguía la vida a Connie Méndez en las revistas de farándula de la época. Connie Méndez no se hizo famosa joven, o sea, no estamos hablando como decir, pues, Shakira y estas cantantes de moda de ahora. Connie Méndez se hizo famosa, fue ya de cierta edad. Entonces uno veía a la señora, Connie Méndez, con su guitarra, pero ella compuso piezas con mucho arraigue folclórico. Ella no era una compositora folclórica, indudablemente, porque el folclor solamente es la música que no tiene autor. Ella, por supuesto, era la autora de sus canciones, pero tenían ritmos folclóricos, digamos, joropos, merengues, todo este tipo de cosas, y con letras que te llegaban al alma y componía boleros y boleros de despecho. Era todo un personaje. Y mi madre, cada vez que salía Connie Méndez en la televisión, digo yo, cuando inventaron la televisión, la televisión llegó a Venezuela el año que nací, que fue en 1952. O sea que ya yo teniendo un añito, dos añitos, cuando Connie se presentaba en la televisión, mi madre me decía, mire mija, amigo, ese es Connie Méndez. Y yo me sentaba a escucharlo y a mí me encantaba, perdonen la expresión, pero era lo que sentía y como lo pensaba. Me encantaba ver esa viejita cantando por la televisión, esa abuelita. Y teníamos un radio y cuando andábamos por la calle con un radio portátil que se empezaba a poner de moda en esa época, radio de pila, también había programas donde presentaban a Connie Méndez. Esta es mi madre, mi persona, más o menos cuando empecé a tener uso de razón y mi madre me sentaba frente al televisor a ver a Connie Méndez, así como ustedes lo están viendo aquí. Les cuento esto porque después esto va a tener una repercusión muy importante en mi vida. ¿Qué cantaba Connie Méndez? Ya les hablé, pero había una pieza que era la más famosa de todas. Yo soy venezolana de la pura capital, de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en la esquina del conde en la propia calle real. Yo soy venezolana, de la pura capital, o sea, del centro, del eje de mi tierra. Acuérdense que de Venezuela dijo José Renó de la Ferria, el fundador de la Gran Fraternidad Universal, que Venezuela era la Nueva Jerusalén y la capital de la Nueva Era. Por eso ella pone esa letra tan significativa. Nací en la esquina del conde, el conde del maestro Saint Germain y la propia calle real, bueno, calle real se entiende la calle principal, pero es la calle del Rey, del Rey de la Edad Dorada. Esta interpretación Connie Méndez no la sabía. Se la interpretó mi persona y Connie me decía y todo eso lo dije yo, sí, Connie, todo eso lo dice tú. Y dice más cosas porque dice a mi tierra bajaron los santos del cielo y dijeron aquí nos quedamos. Los santos es la jerarquía espiritual y no hay granizo hielo como allá de donde bajamos. San Francisco, el señor San José y la divina pastora hacen siglos que son caragueños, caramba. Y eso no es que lo inventen yo ahora, vamos a escuchar a Connie Méndez haciéndolo. Este disco que vamos a escuchar lo grabó, fue el último que ella grabó con unos guitarristas importantes y me acuerdo cuando los grababa porque yo estaba allí, estaba allá junto a ella oyendo las pruebas y todo lo que concernía a esta grabación. Connie Méndez cantando, yo soy venezolana. Yo soy venezolana de la puta capital El Eje de mi tierra del Distrito Federal Yo busqué lo más central y no pudiendo en Catedral Naciendo y sin el condena propia calle real Yo soy venezolana de la puta capital El Eje de mi tierra del Distrito Federal Yo busqué lo más central y no pudiendo en Catedral Naciendo y sin el condena propia calle real A mi tierra bajaron los santos del cielo y dijeron al mí no me damos Aquí hay un paraíso en la lluvia y me aviso con maña de dónde bajamos San Francisco San Luis San Pablo San José San José y la divina pastora Asesinos de San Caraqueño Caramba Y eso no hay gente que yo ahora Yo soy venezolana de la puta capital El Eje de mi tierra del Distrito Federal Yo busqué lo más central y no pudiendo en Catedral Naciendo y sin el condena propia calle real Por supuesto son brancos que están diciendo que mucho más yo creo yo que yo Y aunque salga el registro sin el condena como es que en la casa Bolívar Nación Yo me atrevo a cantar a cualquier dictante y a todo otro competidor Si es más criollo que yo que lo cante Maramba Y ya que no me discute el honor Yo soy venezolana de la puta capital El Eje de mi tierra del Distrito Federal Yo busqué lo más central y no pudiendo en Catedral Naciendo y sin el condena la propia calle real Cuando Connie Méndez salía en la televisión en los shows de los sábados que eran unos shows multitudinarios en Benevisión cuando Connie iba a cantar esta canción la gente sacaba la cédula de identidad como diciendo tú no solamente eres venezolana sino yo también y por supuesto todo el mundo sabía que Connie Méndez era Connie Méndez lo que no sabían es que detrás de Connie Méndez había una enseñanza espiritual y muchas personas cuando se enteraron la criticaban que como una persona tan farandulera como Connie iba a estar de maestra espiritual porque ya sabía en las grandes fiestas del Country Club que estaba dentro de las personas más ricas millonarias de toda Venezuela además con un acervo cultural que venía desde Cristóbal Colón porque sus ancestros vinieron con Cristóbal Colón en los barcos pero no era Diego Méndez creo que se llamaba el ancestro de Connie Méndez pero no eran los presos que Isabel la Católica le dio a Cristóbal Colón para que le sirvieran de marinero no estaban dentro de los intelectuales que vinieron dentro de este viaje muy bien seguimos entonces vamos a ver ya ustedes vieron en actividades anteriores donde nací que nací en el Prado de María les voy a explicar un mapa ¿por qué les tengo que explicar este mapa? porque es muy curioso absolutamente todo aquí no es que nazco yo yo más con una clínica por supuesto pero aquí vivían mis padres cuando nazco la calle el Carmen frente a la iglesia del Prado de María esa iglesia existe todavía por supuesto nacieron mis hermanos nos mudamos a una casa más grande y nos vamos a los amanes estamos hablando de dos cuadras o dos manzanas y aquí estaba el Instituto Gran Colombia era la ciudad escuela donde había kinder primaria secundaria y escuela normal con calles por dentro y edificios eso todavía existe tal vez uno de los mejores colegios este colegio había sido escogido por las Naciones Unidas en esos días para hacer una prueba de educación del futuro donde los estudiantes iban a recibir música durante todos los años no solamente música poderse a cantar sino educación musical donde íbamos a recibir historia del arte en todos los años impresionante íbamos a recibir una cantidad de materias con los métodos pedagógicos más adelantados del mundo esto fue un experimento que se hizo y persona formó parte dentro de los estudiantes de ese experimento como ustedes ven no se separaban estos tres sitios de unas dos a tres manzanas o tres cuadras muy bien seguimos la profesora de música es María Carrasquero esa persona que ustedes están viendo allí estudió con Martenó en París sobre los métodos más importantes de pedagogía musical ella por supuesto dirigía el coro y les cuento mi hermano cantaba ópera ya también se los he explicado y yo no cantaba ópera a mí quien me enseñaba a cantar era mi mamá que era la desafinada de la familia y yo siempre me sentí a menos y que no tenía oído para la música cuando llego a la Gran Colombia mi hermano me dice que se metió en el coro pero mi hermano cantaba ópera desde que tenía tres años y cuando fueron a hacerle la prueba se cantó un área de ópera y la profesora se quedó que no lo podía creer porque hasta hoy en día que niño te canta toca butterfly regoleto a los tres años nadie bien cuando ella me fue a hacer la prueba a mí yo tenía un complejo de inferioridad muy grande y le dije yo estoy ronco y no me dejé probar entonces me dijo siéntate por ahí eso es una técnica de Marte no no decirle a la persona usted no sirve sino siéntate por allí a ver si esa persona desenvuelve algo y pasó ella empezó a ensayar una pieza que se llamaba Sancocho Huesito se las iba a poner pero no me da el tiempo porque hoy tenemos muchas canciones que escuchar y cuando empezaron a ensayar yo me sabía la canción y alguien mi compañero de voz que tenía la voz le dijo él se sabe la canción dijo ven acá acuérdense que ella no me había hecho la prueba de admisión cantala amigo bueno les resumo el cuento quedé solista del coro entonces yo salía cantando mi Sancocho Huesito y veía las partituras acuérdense que mi primo era el mejor tenor de Venezuela y del mundo durante una época mi abuelo era barítono y cantaba en la ópera y cantaba zarzuela yo quería entender la escritura musical yo veía todos esos garabatitos y dije bueno ahora que soy solista del coro yo debo aprender eso y sabía de la escuela superior de música donde la madrina de mi madre Mercedes María Inés que está emparentada con la familia Toledo de mi madre daba clases y donde habían estudiado todos los grandes músicos de Venezuela pero los grandes los más famosos y digo nada yo me voy para allá a ver si me logro meter a estudiar música para entender todo muy bien entonces me voy a la escuela superior de música que todavía existe José Ángel Lamas se acuerdan que José Ángel Lamas yo le puse el Popule Meus cuando hablamos del clasicismo de la música en el mundo y que hubo clasicismo musical en Venezuela me meto allí a estudiar con un profesor que no lo voy a nombrar porque no voy a hablar bien de él después me enteré de más cosas peores este profesor para yo llegar a ese profesor tuve que pasar por una prueba de admisión con Vicente Emilio Soho que es el padre de la música en Venezuela un hombre estricto severo con una prueba que me examinaron el oído melódico el oído rítmico el oído armónico todo fue una prueba terrible y he salido sobresaliente y me mandan a estudiar con este profesor que no les quiero nombrar ese profesor que no les quiero nombrar un día nos dice bueno me traen a estudiar esa lección en clave de Fa esta es la clave de Fa esta es la clave de Sol que es la más conocida y esta es la de Fa digo pero como este hombre me manda eso sin haberme lo explicado yo no hallaba como hacer y voy a casa de María Carrasquero que no le he dicho que estoy estudiando música y que estoy en la escuela superior de música y le digo ay profesora yo tengo que confesarle algo es que me metí en la escuela superior de música cuando le digo la escuela superior de música pegado un grito al cielo ¿cómo vas a esa escuela? digo ¿qué pasa profesor? esa escuela es antipedagógica atrasada se quedaron en el pasado acuérdense que le dije que ella estaba con los métodos más modernos ¿y qué pasó? ella era muy muy este nerviosa así le dije que me pusieron esta lección en clave de Fa y el profesor no me la explicó ¡qué bruto! ¿cómo va a ser eso? ¿cómo se llama? y le digo fulano de tan dice ya tenía que ser ese hombre ese es un antipedagógico ay pero dice de todo igual pero profesora yo no tengo la culpa y ella me dice ¿qué vas a hacer ahora? le digo nada me dice ¿te quieres venir para mi escuela? que mi escuela es moderna con los últimos métodos que no sé cuándo como yo estaba a dos cuadras pegué una carrerita a mi casa le dije mamá me voy con la profesora de música para la escuela de música así me dijo ¿vale? mis padres nunca nos pusieron obstáculo a nada bien y me voy con la profesora y aprendió su Mercedes Vems que había traído de Europa porque ella ella tenía esos aspectos de esas mujeres triunfantes de esa gente culta y todo eso bueno imagínense después descubro que era amiga de Ana Mercedes Azuaje de Rogeles de Cody Méndez de Blanca Estrella de toda la gente que después fue mi círculo de amistades muy bien y le trae aquí a la escuela de música Juan Manuel Olivares y entro en lo que entro va María Carrasquero a la subdirección pues en esa época la profesora Ana Mercedes Azuaje de Rogeles era la subdirectora de la escuela íntima amiga de Cody Méndez estudiante de Metafísica bueno una cantidad y le dice aquí te traigo un pupilo porque era así como se hablaba antes aquí te traigo un pupilo cuando yo veo que es Ana Mercedes Azuaje de Rogeles ya yo la escuchaba por la radio por la televisión porque ella era famosa por sus canciones el himno de la agricultura de Venezuela es de ella y uno desde que entra de escuela uno cantaba el himno de ella gloria al hombre que labra la tierra con poesía de su esposo Manuel Felipe Rogeles canciones románticas una personajera pues nada les voy a poner quería ponerle otras cosas de ella pero lo que pude conseguir de su libro de canciones infantiles la canción infantil más bella que ella compuso incluso su hijo que actualmente Alfredo Rogeles es uno de los mejores directores de Venezuela está dirigiendo este concierto y lo dice es mi canción es la canción favorita de mi mamá la poesía de Manuel Felipe Rogeles y dice ya las ovejitas dormidas están vamos a escuchar chau 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 Amén. 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 Pasó el tiempo, no sé cuánto, pero fue más de un año, o dos o tres, y llega a 1969, ya tenía 17 años. Cuando entro a la escuela, la profesora Rujeles me sienta al lado de esta jovencita, no éramos tan maduritos como estamos en las fotos, estábamos bien niñitos, y esta niña nunca supe quién era. Y ella, yo era menor de edad, por supuesto, ya ella era mayor de edad, estaba casadera, yo me acuerdo cuando se casó y todo, y la escuela de música Juan Manuel Olivares, es una escuela que está en una zona, como diríamos, muy paquete, muy fresa, con gente muy fresa y todo esto, y por allí no hay transporte público. Y ella me llevaba, esta joven, llamada Lastenia, me llevaba hasta la parada del bus, donde ya yo me podía encaminar para irme a mi casa, cuando mi padre y mi madre no me iban a buscar, que tenía, por supuesto, transporte, y ese día, era un Thanksgiving Day, estamos en plena clase de teoría y solfeo, y ella me dice, perdóname Rubén, que no te puedo llevar hoy, porque me tengo que ir, porque mi abuela tiene una conferencia. Y digo yo, ¿y quién es tu abuela? Me dice, Connie Méndez, no puedes, pero esto en plena clase de solfeo, esa exaltación, no puede ser, dice, no puedo hablar, estamos en la clase de solfeo, pero ¿cómo que tu abuela y qué va a dar? Me dice ella, metafísica. Y yo, yo quiero saber de metafísica. El profesor, cállense la boca, que están ahí hablando. Bien, eso fue el 26 de noviembre de 1969. Lastenia le cuenta todo a su abuela, a Connie Méndez, y Connie Méndez me manda el librito Metafísica del Alcanceto. Esta es la portada original de mi primer libro de metafísica. Así se imprimían. El cuatro en uno no existía. Agarro ese libro, Lastenia me lleva a la parada del Bosch, yo me voy con mi libro y empiezo a leer aquello. Y digo, esto es de locos, pero yo quiero ser locos. Hoy en día la metafísica es mucho más normal para todos ustedes. Oye, lo de la ley de mentalismo y de mentalizar cosas o así como tipo Harry Potter. Pero a ustedes eso les parece normal. En esa época, no. Cuidado, porque había gente que decía que eso era brujería. Pero yo decía, a mí no me importa, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. Bien, seguimos. Entonces, Lastenia se casó y se fue a Miami porque no se me olvida, pero yo tenía el teléfono de Lastenia porque Lastenia hacía grupos para estudiar. Así como hoy en día ustedes se reúnen para estudiar cuando están en la primaria y en la secundaria, hacíamos grupos para estudiar Solfeo. Y yo iba a la casa de Lastenia. Pero por supuesto yo no sabía que vivía Connie Méndez ni nada. Y cuando Lastenia me dice me voy para Miami y voy a faltar, eso era un diciembre. Yo dije, armé mi estrategia. Como tenía el teléfono de Lastenia, llamé a Lastenia, pero en vez de preguntar por Lastenia pregunté por Connie Méndez. Y le dije, ay usted, tú eres Connie Méndez. Ah, porque yo el primer día la traté de tú como que si fuera mi amiga de haber jugado desde pequeños. Ay Connie Méndez, tú sabes que yo escuchaba tus canciones desde que estaba chiquitito y todo eso. Yo quiero estudiar metafísica contigo. Y me dice ella, mijo, imposible. Así como me pongo yo ahora que solamente para los facilitadores es el grupo, pues ella igual. Es decir, yo solamente doy clases a maestros de metafísica. En esa época se decía maestros de metafísica. Pero yo te voy a dar una dirección de una maestra de metafísica que me preguntó ¿por dónde vives tú? Digo, por tal parte. Bueno, te quedas cerca tal sitio con tal maestra. Digo, espérate, ya va. A mí la metafísica no me interesa. A mí lo que me interesa es Connie Méndez, pero eso no se lo dije. Yo colgué mi teléfono humildemente y reverentemente y obedientemente me fui para aquella casa. Pero ya yo iba antes de entrar a esa casa ya yo iba dañado. Ya yo iba con mala intención de decir que no me iba a gustar. Entro a mi clase y efectivamente salgo y llamó a Connie Méndez. Entonces yo iba desde la casa de mi abuelo y llamó a Connie Méndez. Ay, Connie, ¿cómo estás? Ya fui para la clase metafísica que tú me mandaste. A mí me encanta la metafísica, pero en esa clase lo que hay es un viejero. A mí eso no me gusta. Si no es contigo, yo no estudio metafísica. Connie me ha dicho por este... Me pegó un grito. Mi rosa no lo digas más nunca en tu vida. ¿Qué vas a hacer ahora? Dije, nada. Yo vivía así como que sin... Yo decía nada era porque yo sabía que me estaban preguntando que qué vas a hacer ahora y siempre contestaba nada para que me dijeran la oportunidad que iba a tener. Le digo, nada. Me dice, vente para mi casa ya. Toma la dirección. Le digo, no, si ya yo sé dónde tú vives. Porque yo estudio con las denias, solfeo allá en esa casa. Vente, mijo, que te estoy esperando. En esa época yo no trabajaba pero yo tenía mis ahorros porque yo no sé ustedes pero en mi casa a mí me daban dinerito mensual y tomé un taxi. Yo creo que fue el primer taxi de mi vida, 17 años. Y me fui para la casa de Connie Méndez aquí a la quinta El Javillo. Por supuesto, esta fue una foto tomada posteriormente. cuando tocó la puerta que si la sirvienta número uno, la sirvienta número dos, la sirvienta número tres, que pase por aquí, que siéntese allá, todo un protocolo, todo un orden ceremonial hasta que Connie Méndez apareció y se sentó en esta silla. La silla existe todavía, está en la casa de la Astenia. Yo no sé si por allí voy a tener una foto en esa silla sentada. Para mí significó mucho y Connie Méndez empezó a hablarme fue del Cristo. Y me lo dijo tan folclóricamente, me dijo, tú sabes que tienes tres llamitas y me ponía la manito así. Connie era teatral, bueno, era farandulera. Tienes tres llamitas aquí en tu corazoncito, ella hablaba así en diminutivo y todo eso. Azul, amarilla y colorada. Imagínese, que hoy en día esa palabra no se usa, colorada, ¿no? Y ella decía colorada, porque es una manera como folclórica de hablar. Y me empieza a explicar todo eso y yo bañado en agua de rosas. Bien. Entonces, miren esta foto, está tomada de una lámina de la época, esto tiene 50 años. Miren lo primitivo que eran los diseños en esa época, el Cristo en mí. todo lo que he sacado para afuera para armarles esta actividad a ustedes. Y ahí ella me explicó el Cristo y me lleva arriba a su habitación, la quinta inmensa, y me enseña su altar y tiene la lámina de la presencia. Esa lámina de la presencia que ustedes tienen ahora, digital, eso no existía en esa época. como ustedes ven es bastante naif, pero es perfecta esta lámina. Y me explicó que yo tenía el Cristo interno dentro del corazón, que este es el ser inferior, mira la llama violeta, completamente naif, ¿verdad? Pero miren el cordón plateado, miren el ser superior con su cuerpo causal, parece como hecho creyón a creyón. Yo creo que esto lo pintó Lucy Little John. Posteriormente yo llegué a tener pues es la que tengo con la cual pude tomar esta foto para presentárselas ahora aquí recibí yo mi primera clase de metafísica de la lámina de la presencia yo soy en mi primer día de clase con Foniménez, bien, y me enseña el maestro Saint Germain esta pintura del maestro Saint Germain, la base del creyón es de David Andrias y los colores de Codimentes. No ese día, ese día ella me lo enseñó, pero posteriormente ella cuando lo estaba dibujando, coloreando, lo rompió. Se lo digo porque ella me lo dijo aquí en las cenas se rompió el papel y lo iba a botar. Le dije dámelo acá y está en el archivo también de las cosas que tengo de Codimentes. Esto lo coloreó Codimentes. La base no es de ella, es de David Andrias, de un hombre que escribió un libro que se llama Los maestros y sus retratos. No sé si ese libro existirá todavía, pero un libro importantísimo sobre los maestros. Muy bien. Y llegó la hora del té y sacan este juego de té precioso. Hay gente, bueno, una vez me fueron a hacer un programa y creían que era que yo nunca había visto nada de esto. Señores, cuando ya yo fui a conocer a Coni Mendes tenía demasiado mundo. Egipto, Europa, venía de una familia acomodada, pero a mí hasta el sol de hoy usted me pone a mí una tacita bonita y te digo qué bella taza y hay gente que me pregunta y es que en tu casa no hay, porque hay gente que piensa eso. Yo veo un cuadro lindo en una casa y digo qué lindo, qué belleza y ese cuadro y es que en su casa no hay cuadro. Hoy en día ya no me lo preguntan, pero a esa edad me lo preguntaban porque creían que uno no, quién sabe, que uno venía de un barranco, no sé de dónde, pero bueno, este juego de café de té yo siempre dije que era el juego de Connie Mendes, Rosa Viejo, lo describo en algunos libros, pasé 10 años tomando el té allí con Connie Mendes y comiendo con Connie Mendes ese juego de esa vajilla y ahorita llevo ya 50 porque el gran descubrimiento fue y esto me lo dijo la Astenia con mucha vergüenza, la Astenia es una mujer muy humilde me dijo Rubén esa es una de mis vajillas que me regalaron el día de mi matrimonio pero que lo usábamos en la casa con Connie Mendes y un día cada vez que íbamos a la meta física a la meta física y a la casa de Connie Mendes allí comíamos después de que Connie Mendes desencarnó la Astenia siguió haciendo reuniones y me invitaba a que diera clases hasta el presente o sea llevo 50 años sentándome en las mismas sillas que me sentaba con Connie Mendes y comiendo en la misma vajilla y un día que estábamos ya reciente hace pocos años hubo un accidente en una de las comidas y se quebró un plato a mí me parecía así como una profanación en la vajilla de Connie Mendes y recogí pero me fui directo al piso y dije esto para mí es como una reliquia y me dijo la Astenia no te preocupes Rubén tengo que se me descompletó un juego de una taza con un plato y tengo un plato completo perfecto que te lo voy a regalar y eso pues es parte de mis tesoros que tengo de Connie Mendes bien inició allí un periodo de 10 años comiendo en su casa porque me iba todos los días a la casa de Connie a ayudarla con el correo de gratis nunca le cobré Connie Mendes con el incidente ese que tuve con la profesora de metafísica la cual ella me mandó me sacó de allí y me dijo te tengo una muchacha moderna así me dijo ella te tengo una muchacha moderna bien bonita que te va a encantar para que te des las clases de metafísica y le dije yo no puedo seguir viniendo a tus clases de facilitadores de maestro me dijo si también y desde entonces recibía clase con Connie y con Katiuska aquí bueno eso está impregnado con tantos años comiendo en este comedor de Connie Mendes el piano el piano de Connie Mendes donde Connie Mendes componía donde Connie Mendes interpretaba sus canciones y cuando veo el piano le digo Connie yo me sé todas tus canciones me voy a ver cuál te sabes bueno y desde ese entonces cada vez que veía Connie Mendes nos sentábamos en el piano a cantar yo en esa época estaba empezandito estudiar canto pero un día grabé en el primer grabador de casetes Sony que tuve en mi vida que en aquella época tener un grabador Sony era un lujo bueno lo hemos limpiado y les voy a poner a Connie Mendes acompañándome a mí en el piano y cantando una pieza que se llama Bendito Misterio es como una pieza de concierto y tiene parte de la letra del escudo de Caracas Connie era muy ya saben muy culta muy fina miren esta finura bendito y alabado sea el misterio de la Santísima Trinidad del Santísimo Sacramento del altar y llena de gracia desde el primer instante de su ser natural hablando de María ahí yo se los dejo con mi mente al piano en ese piano y mi persona cantando perdónenme los errores tenía un año o dos años estudiando canto no tenía una voz colocada y no es que ahora cante muy bien pero en esa época cantaba peor bueno aquí los dejo bendito y alabado sea el misterio de la Santísima Trinidad de la Santísima Trinidad en ese país era suлючente de la Santísima Trinidad en ese lugar conmigo vendito y colombia grito y amado hacia el misterio, amén. Grito y amado hacia el misterio, de la Santísima Virilidad, del Santísimo Salvador de la Altad. La Purísima Concepción de María, Santísima Señora Nuestra, con cebizas y mancha de caro, oliginada. Y llena de gracia, desde el primer instante de su serenatura. Bendito y amado hacia el misterio, amén. 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 Bien. Coni Méndez termina presentándome su mano derecha, su amanuense, su auxiliar, Catiusca Cordido. No podía decir secretaria. Catiusca Cordido también pertenecía a las familias más ricas de Caracas. Coni Méndez la toma porque era hija de un gran juez que fue el que inventó los... tener por primera vez en Venezuela juzgados de tránsito. El juzgado de tránsito no existía en Venezuela. Y el papá de Catiusca, el doctor Cordido, fue el que los creó. Coni Méndez, al saber de que Catiusca estaba sin hacer nada, parece que se le preguntó si podía ayudarla. Ah, fue así. Catiusca estudiaba metafísica y Coni hizo correr la boca y necesitaba a alguien que la ayudara. Y cuando Coni supo que la hija del doctor Cordido se estaba ofreciendo, la tomó de inmediato. Esa fue la historia. Pero no saben lo que pasó. Me voy ese miércoles a estudiar mi primera clase con Catiusca y cuando estoy sentado, pero yo como cucaracha en baile de gallinas. Ahí, buen muchachito, que de 17 años, flaquito, yo pesaba 45 kilos y estas señoras rimbombantes con aquellos pelinados de peluquería. No es que yo no supiera de eso. Es que mi madre era hippie. Acuérdense que no era cedeño, se los conté ya y ya vieron la foto de ella. Una mujer viajada con una cultura tremenda, pero ella renunció a todas las cosas de la sociedad. Entonces yo veía a todas estas señoronas, bueno, sí, está bien, no era que era la primera vez que las veía, pero no era a lo que yo estaba acostumbrado. Mi mamá nos crió a todos con un perfil bajísimo. Y dentro de estas señoronas que están entrando a la actividad, entra la Mercedes a suaje de Rujeles. Yo me quería como morir. Pero por supuesto, dentro de un colegio, que era la Juan Manuel Olivares, que hay 900 estudiantes, ella que va a saber que yo soy yo, pues no lo sabía. Termina la actividad y me le acerco. Y le digo, profesora, ¿cómo está? Mire, yo estudio en su escuela de música. ¿Cómo te llamas, mijo? Rubén Cedeño. Acuérdense de algo, que cuando me preguntaban el nombre y decía Cedeño, todo el mundo ya sabía de dónde venía. Por mi abuelo, que fundó Bellas Artes en Venezuela, por mi primo el mejor tenor, por el héroe de la independencia, espérate Cedeño. Inmediatamente la señora Rujeles, miren tan bella, qué sensibilidad. La manera en como me dijo algo. Me dijo, ya tengo compañero para venir los miércoles a la clase con Katioska. Acuérdense que ella era poeta. Era una manera de decirme, Rubén, estás invitado a que me acompañes todos los miércoles. Y de ser nadie, en la escuela de música los miércoles salía del brazo de la subdirectora y después la directora, y no solamente eso. Era de noche, la actividad con Katioska era a las 8 de la noche. Salíamos a las 7, ella cerraba la escuela de música, era la directora. Cerraba la escuela de música y me dijo el primer día, te tengo un sanduchito en la casa. Que la casa quedaba bastante cerca, íbamos a aquella casa, ya las mujeres de servicio de ella tenían preparada la mesa, nos comíamos el sanduchito rapidito y ahí nos íbamos para casa de Katioska. Pero está pasando algo. Katioska da clases en la casa de Blanca Estrella de Melcoli, la primera compositora mujer académica de toda Venezuela, ganadora de no sé cuántos premios nacionales de música. que la mandaba a llamar Arancachaturian a Moscú, una cantidad de cosas. Ya va, espérense, se vayan uniendo las cosas. Mi persona ya era amigo de Coni Méndez, no por ellas, pero ya era amigo de Coni Méndez. Me hago amigo de la señora Rujeles, me hago amigo de Blanca Estrella, de Katioska, que era su secretaria. Ya formábamos como un grupete y a la profesora Rujeles se le empezó a ocurrir que por qué este grupete no nos reuníamos aparte. Por supuesto, a veces era en la casa de Coni Méndez, en la casa de la profesora Rujeles, en la casa de Katioska, a hablar de los maestros, a hablar de la enseñanza, y así transcurría mi vida. Así cumplí 18 años, 19 años, y así fui madurando con Katioska. Esta cruz de Malta, que en el corazón con las tres llamas lo diseñó este servidor de ustedes, es el comienzo de la tres india. Y Coni Méndez también lo tenía, ya se lo había diseñado. No solamente eso, ya les voy a hablar de más cosas. Bueno, paso a ayudar a Coni Méndez, de gratis de su oficina. Esta silla está en la casa de ustedes, en Caracas. Ella se la heredó a Carola de Goya, y Carola de Goya me la heredó a mí. Por supuesto, cuando Coni desencarna, yo era muy joven, y a quien miran, así como sucesora de Coni Méndez, es a Carola. Pero Carola, un día, estaba yo en su casa, y vi la silla, y dije, bueno, Carola va a desencarnar. Y le dije, Carola, Coni Méndez te heredó esa silla porque tú eres la sucesora de Coni Méndez. Y cuando tú desencarnes, ¿a quién le vas a dar esa silla? Y me dijo, a ti. Y le dijo, ¿y cuándo me la vas a dar? Y me dijo, ya. Igual que ahora, pues siempre hay metafísicos que tienen de todo. Llamé a un estudiante de metafísico y tenía una camioneta, y le dijo, por favor, vente ya, que me están dando adherencia la silla de Coni Méndez. Aquí está la lámina de la presencia que tenía Coni. Esta ya es otra distinta. Y esta era de casi un metro y medio de alto. Su máquina de escribir el diccionario de la Biblia, que lo tenía aquí, la enciclopedia británica, porque en esa época no había Wikipedia. Y ella para escribir todo lo consultado en la enciclopedia británica. Mira, yo no me acordaba que me acuerdo hasta de los títulos de los libros de Coni Méndez, porque ahí pasaba algo. Estaban traduciendo el libro de oro de Saint Germain, que es de I am Discourses. Y yo le pedí permiso a Katyushka para agarrar las traducciones que Coni traducía simultáneo. Katyushka escribía máquina y lo iba guardando. Y yo me ponía en las horas en que mi Coni, mi Capiushka estaba allí, a copiarlo a mano. Pues por supuesto, esos originales no los iba a llevar la fotocopiadora. También la fotocopiadora en aquella época era muy primitiva. Y copié todo el sagrado, lo que ahora es el sagrado libro del yo soy. Todo lo que es el libro de oro de Saint Germain a mano. Me lo aprendí de memoria. Bien, seguimos. Y todos los jueves íbamos a las actividades y aquí nos sentábamos en esta silla. Las tenias y la nieta de Coni Méndez agregó la silla. Y cuando yo doy clases en la casa de las tenias, las alumnas de las tenias se sientan en la silla donde nosotros nos sentábamos a recibir las actividades. Hasta el sol de hoy. Bien, seguimos. Bueno. Uy, Dios mío. Llaman de la casa de modas Cherry Cat, la dueña Maruja y Conchita Grau. Las dueñas. Creo que ya ha desencarnado. No, pero la hija de Maruja fue, llegó a ser de Venezuela. Y está viva. Porque la he visto por el Facebook. Llaman a Coni Méndez diciendo que la tienda Cherry Cat, la famosa Cherry Cat, quiere dar clases de metafísica. Ahora, invitan a Coni Méndez a que sea la profesora de metafísica y Coni Méndez, por supuesto. Era re famosa y no podía. Le pregunta Catiusca y Catiusca tampoco puede. Y se ponen a pasar de vista con todas las facilitadoras. Eran todas mujeres. En aquella época se le decían maestras y nadie podía. Y Catiusca pela los ojos. Catiusca era muy expresivo y dice, ¿y por qué no mandamos a Rubén? Y Codi dice, es muy joven. Y Codi Méndez era muy gracioso porque Codi Méndez la regañaba a todo el mundo. Y Catiusca acostumbraba a regañar a Codi Méndez cada dos por tres. Le decía, ¿y qué sabe usted si dentro de ese cuerpito de un niño de 17 años hay un anciano, hay un maestro, un gurú? ¡Ah! Y Codi dijo, ¡ah! Porque esas mujeres eran divertidísimas. Y Codi dice, ¡ah! ¡Ah! Catiusca y pido perdón por el mal uso de mi energía. Y yo pensando que digan que sí, que digan que sí, que digan que sí. Y entonces me dice, Codi, Rubén, ¿a ti te gustaría dar clase de metafísica? Y yo digo, Codi, me estoy muriendo por dar clase de metafísica. Y no llevaba ni seis meses con ellas. Bueno, así fue como se arregló todo para que fuera a abrir la primera clase. Pero, mi primera clase de metafísica, mi primera actividad. Pero, por supuesto, como quienes habían invitado era a la plana mayor de la metafísica, esa apertura en esa casa de moda fue con Catiusca, con Codi Méndez, todos vestidos elegantísimos. Muy bien, seguimos. Bien. Catiusca se tiene que ir para Atlanta a vivir con su esposo, que era gerente de hoteles cinco estrellas, una cosa espectacular. Y le diseño de recuerdo, hago un diseño, pues, en oro, blanco, oro, amarillo y diamantes. Entonces, yo me pregunto con 18 años de dónde a mí se me ocurrían esas cosas. Y le diseño esto. También le diseño, pues, lo que es la base de la trisimia. Y después, Codi Méndez le pregunto, bueno, Coni, ¿y cuál es la primera clase y la segunda clase? No, mi hijo, da lo que tu Cristo te diga. Miquiti, Codi Méndez, ya va. Eso no es así, tenía 18 años. Yo te voy a hacer un programa de que se debe dar de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y quinto. Se lo escribo y Codi Méndez me lo manda a tipear. En aquella época se decía tipear porque era por tipos. Y me lo publiqué, fue la guía didáctica, lo que hoy en día ustedes conocen como las consideraciones que han ido creciendo a través del tiempo. Bien. Las consideraciones. Bien. Esa, cuando tenía 18 años ya, me habían contratado como profesor del Liceo Francisco Fajardo. Y yo veía todos los arreglos corales muy difíciles para estas personas. Aquí hay personas, de esos alumnos, que son amigos míos todavía por internet, ya son abuelos y abuelas. Y dije, no, yo no puedo ponerle esta canción, ni esta canción, porque eran canciones a cuatro voces y todo. Yo voy a escribir algo bien fácil, a tres voces. Eso sí, con, digamos, con polifonía, pues, entonces ya estudiaron conmigo lo que era la polifonía en metamusicología. Hago una pieza polifónica con contrapuntos y una cantidad de cosas y nada, y la estreno. Se llamaba Yo Soy Perfecto. Estamos reunidos el día que Catiuca la estábamos despidiendo, porque se iba para Atlanta, y le cuento a Coni Méndez la pieza que hice. Y Coni Méndez me dice, ¿por qué no la cantamos? Coni era música. Perfecto. Perfecto. Estamos en el edificio de Cherry Cat, que es el edificio de Ambrosio. Y digo, ¿ustedes van a hacer así? Les ensayo, así, así, cuando. Coni oye eso y dice, decreto que este es el himno de la metafísica. La pieza empieza diciendo, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. El yo soy, la monada. Y luego la melodía, gracias porque soy grande y porque tengo todo el poder. El yo soy, yo soy, yo soy, y otra voz que decía, soy yo soy, soy el que soy, soy yo soy, soy el que soy. Soy, bueno. Les voy a poner una grabación. La producción, se lo agradezco a Claudia Pepi. Todo el trabajo de exposición, de fotos, videos, música, me han ayudado mucha gente. Y, oportunamente, les voy a ir diciendo quién es. En este caso, Claudia Pepi se ofreció para montar la grabación. La grabación ya la tenía, por supuesto. Me acompaña al piano Weissmann, un pianista, bueno, que ya desencarnó. Mi persona hace todas las voces, las cuatro voces. Y el montaje, la edición, es de Claudia Pepi. Le mandé todas las láminas de la presencia. Yo soy, bien diseñadas, bien hechas, bien pintadas. Porque hay unas que son erróneas. Para que durante toda la obra, se vaya presentando estas láminas. Con ustedes, el himno de la Metafísica. Luego, compuesto por mi persona ya a los 18 años. Para la despedida de Catiuca cuando se fue a Atlanta. Dos dejo con la música. Dos dejo con la música. ¡Gracias! 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 Bien. Connie Méndez ya tenía distribuido por toda Venezuela sus libros. La gente quería más Metafísica. Así es como ella empieza a hacer las revistas que se llaman El Nuevo Pensamiento. Yo, por supuesto, las coleccionaba. Aquí están dedicadas por Connie Méndez hacia mi persona. Y ahí estábamos trabajando con Connie Méndez. Connie Méndez se le ocurre también escribir quién fue el conde de San Germán. Esta es la portada original de la primera edición de ese libro. Y, bueno, empezamos a llevar una vida hermosa comiendo en los mejores restaurantes de Caracas. Hay gente que por allí nos critica. Y dice Rubén Seño que lo que le gusta es comer en grandes restaurantes. El otro día, mi hermano me llama y nos ponemos a hablar y a recordar nuestra niñez. Y le digo, Eduardo, ¿tú sabes los domingos a dónde íbamos nosotros a comer y a tomar helados? En el lugar más caro de Caracas, desde que somos unos niños. Nuestros padres lo que hicieron siempre, y por ahí un lema de mi mamá, que lo voy a hacer famoso. Mi mamá tenía un lema, que lo repetía mucho y ahora se lo escribí. Es, no digan nada para que no vayan a creer que son ricos. Y resulta que vivíamos como ricos. Y todos esos diez años fui comiendo en los mejores restaurantes. No solamente de Caracas, sino por toda Venezuela. Porque el maestro San Germán es un conde, es un rey. Coni Méndez, si Venezuela hubiera habido realeza, Coni Méndez hubiera sido reina madre. Eso tengan la seguridad. Y ese grupo de personas tenían cantidad de posibilidades. Y aquí tengo a Lucy Doble, después Lucy Fernández, alumna de Coni Méndez. Y la saco a colación, puedo sacar a colación muchísimas más. Pero por algo muy particular. Ella tenía un chalé suizo. En Venezuela hay una ciudad, una pequeña ciudad, un pueblo. Llamado Colonia Tobar, fundado por alemanes. Hasta el presente solamente viene alemanes y solamente se habla alemán. Y como ella tiene relaciones. Estaba casada con una persona, no sé si era alemán o descendiente de alemanes. Vivía dentro de esa atmósfera de alemanes. Y en esta casa nos veníamos nosotros con Coni Méndez, la profesora Rugeles, a hacer retiros. Bueno, no se decía retiro, sino Coni Méndez llevaba los libros de los maestros. En aquella época no estaban traducidos. Ella los leía en castellano. Prendíamos la chimenea. La colonia Tobar está muy alta. Allí de tarde, de noche, la temperatura puede bajar a 10 o a 5 grados. Muy agradable. Íbamos a unos restaurantes alemanes espectaculares. Pero pasó algo allí. Estábamos en la chimenea y Coni Méndez, acuérdense que estábamos empezando la metafísica. No es como ahora. Que ustedes empiezan a estudiar metafísica, agarran el libro de los 7 rayos y ahí tienen todos los maestros. ¡No! Nosotros sabíamos nada más que existía Saint Germain. Y los demás maestros los fuimos descubriendo a través de los años. Y Coni dice, ah sí, porque la madre Cuan Yin y yo volteo. ¿Y quién es esa? Y Coni me dice, ah, ella es una madre oriental. La madre Cuan Yin está como que doblada a la derecha o a la izquierda, no me acuerdo. Eso me lo explicó Coni. Y la madre Mercedes hacia el otro lado. Porque la madre Mercedes después fue el que Luz y Lirre John habló, que se podía manifestar con la corona como la madre Mercedes, que ustedes conocen. Pero decía que una iba para un lado, Cuan Yin de un lado y la madre Mercedes hacia el otro porque eran hermanas. Me habla del lago Violeta. Me habla de todo eso. Coni Mendes está sentada en su sillón dentro del chalet. Mi persona está tirado en el piso, todo frente a la chimenea porque hacía frío. Estoy tirado en el piso oyendo a Coni Mendes y oyendo a Coni Mendes me he quedado dormido. Y he ido al lago Violeta, que muchos años después pude ir físicamente al lago Violeta. Está en Pekín, en China, he ido varias veces allí. Incluso esta foto es mía, que la mandé a colorear con Violeta. Y le expliqué, cuando me desperté, le expliqué a Coni Mendes cómo era, que era como Mercurio, que es un lago que no moja, sino que te envuelve, pero cuando te sales no quedas mojado. Le expliqué todo aquello a Coni Mendes y me dijo, mi hijo, ¿y tú conoces a Cuanín? Le dijo, no. Le dijo, cuando bajemos a Caracas, bajemos porque la colonia Tobar estaba muy alto, no sé, dos mil quinientos metros, no sé, algo así de eso. Cuando bajemos a Caracas, yo te voy a regalar la madre Cuanín. Y le dijo, no Coni, no te preocupes, yo la puedo comprar. Me dice, no, a Cuanín no se puede comprar, Cuanín tiene que ser regalada y yo te la voy a regalar. Así es como Coni Mendes me regala mi primera Cuanín y se desató, por supuesto, la moda dentro de todos los metafísicos de estarse regalando las Cuanín. Ya ustedes no hacen eso, pero bueno, podemos hacerlo. Es lindo. Bueno, esta página de esta vivencia con Coni Mendes, pues, la quiero ilustrar con la llave tonal de la madre Cuanín porque fue muy significativo. Yo ni sabía que ella existía y lo del lago Violeta, mucho menos. Y miren todo lo que pasó. La llave tonal de la madre Cuanín, que es el jardín del monasterio de Quetelby. Perdón, perdón, esta foto, Coni Mendes leyéndonos y hablándonos de los maestros. No es en la colonia Tobarra, porque no tengo ninguna foto de esa época, pero de su casa sí, Coni Mendes, sentada en su botacón, traduciéndonos y enseñándonos, como les expliqué, que hizo cuando nos habló de la madre Cuanín. ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó con la...? No salió la... ¿Cómo? Viene ahora. Sí, perdónenme. Les puse todos esto cuando les hablé de los maestros. Ahora es que nosotros conocemos a todos los maestros, pero en aquella época los fuimos descubriendo uno a uno. ¿Bien? ¡Ah! Y una vez, bueno, se presentó el maestro San Germán y le dio esta carta a Coni Mendes. Y Coni Mendes estaba acostumbrado a que el maestro San Germán hiciera esas cosas, pero yo no. Y le pedí a Coni Mendes que me la regalara y me la regaló. Todo lo que dice es una cosa impresionante. Se entiende que no se debe apreciar la tónica de refuerzo en que tú vives. Una persona también vive en esa tónica de refuerzo. Pero siempre se niega el deber cumplido. O sea que la gente no le reconoce a Coni Mendes lo que ella hacía. Pasa tu existencia y no se aleja el recuerdo de tus penas. O sea, las cosas que ha sufrido. Aquí donde vivo se inmiscuye el pesar, pero lo olvidamos. O sea, ellos maestros saben del pesar, pero ellos lo transmutan y se olvidan. Lo alejamos, pues tú sabes el hondo amanecer que traes. El hondo amanecer, eso es muy simbólico. Lo que trajo toda la enseñanza de Coni Mendes. Amada, no poseas el foco encendido para que no atraigas animaluchos. La gente que nos traiciona, la gente que nos engaña, la gente que nos maltrata, esos son los animaluchos. Y si uno mantiene el foco encendido, pues nos atrae. Son esa gente que nos invita a un país a dar conferencia y después, cuando estamos dando la conferencia, nos dan la espalda. Se encierran en habitaciones para no vernos, para no hablarnos. Cuando vamos a corregir nuestros libros, nos regañan. Esos son esos animaluchos. A veces pienso que esa carta también era para Coni Mendes como para mí. Porque por alguna razón yo estaba allí y se la pedí y la conservo. Sé siempre feliz como ahora. O sea, que a pesar de todo, uno debe mantener la felicidad. Se muere la tarde. Ay, qué bello sea. Estás llegando al final de tu vida. Mira, se muere la tarde y nada se ha hecho con respecto a tu placer. O sea, que ella no vivía para satisfacer sus placeres ni sus gustos. Es infinitamente satisfactorio saber que me amas con delirio y yo a ti. Ay, qué grande. Pero tienes, pero tienes el defecto de poseer diez veces más iniciativa que los demás. O sea, que tú siempre estás creando, diciendo cosas, inventando asuntos. Y se hace imperativo alargar el momento. O sea, que tiene que darle a Coni Mendes más vida para que pueda desarrollar toda la inventiva que tiene. No seas ingenua. Eso que no seas ingenua es que Coni Mendes... Ah, yo no, yo no hago nada, yo no soy nadie. Dice, no seas ingenua. Tú sabes lo que tú eres. Te digo, una carta con unos contenidos se percibe que no sabes el eco que forman tus palabras al retumbar en el zenit. O sea, a dónde llega la estela de luz de sus palabras, de sus libros, de sus escritos, de sus conferencias. Espero que se apague el eco para podértelo decir. Eso quiere decir, espero que haya silencio. Ese silencio, eso es muy profundo. Para ella decirle, para Saint Germain decirle a Coni qué es lo que ella ha hecho y hasta dónde llega lo que ella hizo en esa encarnación. Adórote y te venero. Adórote y te venero. Qué palabras, qué redacción. Van a venir ahora esos títeres con gorro por allí que dicen que canalizan a Saint Germain y dicen cualquier pajuatada, cualquier pistolada. Señores, vean cómo escribió el maestro. Bien, Coni estaba en Miami, desencarnó sin que le doliera una muela, no tenía nada, se le paró el corazón y ese es su pumba. ¿Qué pasó ese día? Ese día pasó algo. Lloré como nadie. No hubo consuelo para mí y las críticas de todos los metafísicos porque el cementerio general del sur de Caracas, donde ella está enterrada, se invadió de gente. Todos vestidos de blanco. En el velorio canté, pedí permiso a su familia y le canté sus canciones. Pude cantar creo que dos, pero ya me fui en lágrimas y no pude seguir cantando. Prendí mi auto, me fue al cementerio. Cuando llegué, ella la incineraron. Bueno, ustedes saben cuando alguien se muere, ¿no? Y alguien lo entierra. Bueno, meten la urnita, era chiquitita, ahí pasó algo graciosísimo. En medio de tanta lágrima y estados todos inconsolables, Blanca Estrella, la compositora esta, donde se dan las clases con Catiuca, por supuesto estaba allí, y ella era despistada, 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 y se acerca a la profesora Rogelio, que estaba en un mar de lágrimas, y yo también, y ve la urnita de Connie, y dice, ay, perdóname Rubén, perdóname Anamer, pero qué enfermedad le dio a Connie que se puso tan chiquita. Y en medio de tanto dolor, nos hemos empezado a reír, pero Connie Mendes era tan cómica y tan graciosa, que lo aceptamos como un símbolo de que Connie Mendes quería que nos riéramos. Bueno, vuelvo a la parte dramática del cementerio. Me entierran todo el asunto, pero no hubo palabras de nadie. Bueno, ya en el velorio, en la funeraria, se habían, le había cantado, habían venido ministros, expresidentes, de todo. Cuando yo veo que está todo al poner, que era el montoncito de tierra, y que nadie abre, entonces no está como que esperando algo. Y digo, bueno, no sé, si dije, o me dijeron, o me agarraron, y me he ido, y me he parado arriba del montoncito de tierra, arriba de Connie Mendes. Y les he dicho, no vayan a creer que porque Connie Mendes se murió, se acabó la metafísica. Ahora es que esto comienza, y va a comenzar ahora, ya. Y les di la clase de los pilares de la metafísica. Y esto lo dejo como un récord etérico, en todos los planos, en el plano etérico, en el plano astral, en el mental, para que esta enseñanza se perpetúe eternamente, amén, en todos los planos, en todas las condiciones humanas. Y les he dado los pilares de la metafísica. Para esa época yo no los tenía escritos. Fue mucho después que los escribí. Bueno, señores, hasta aquí esa parte de Una Vida Más. Gracias. Gracias. Gracias.